El mundo discográfico de Sony tiene toda ahí una ambivalencia, ¿no? Es bastante polémico y ahí no sé si me voy a meter de lleno porque es muy complejo. Me dicen no. Ya estamos con Vladimir. Mi nombre es Vladimir Bleck y hago reels de música en mi Instagram, resumidamente, pero también soy estudiante de Ingeniería en Sonido en la UNTREP. Toda mi vida a partir de la adolescencia me la dediqué a la música y... A la música y a los datos. Vamos a contarle a la gente que vamos a estar sacando una serie de reels en la página de BTA. Exactamente. Donde hablamos sobre los distintos formatos. El factor común que tenían todos esos formatos era que Sony siempre estaba. O sea, no había formato que Sony no se perdiera. Era una cosa que... Dual disc, Sony. Mini CD, Sony. Todo Sony. Compraron CBS, ¿sí? Porque como de los formatos redondos le faltaban los discos, bueno, compraron la discográfica entera. O sea, hace falta más contenido, vamos a comprarlo. En un momento llegué a un equipo en especial en el cual Sony había hecho que su salida sea solamente para parlantes que ellos vendían. Ajá. La manera en la que funcionaba era que vos, si querías conectarlo a otro parlante, no llegaba a poder... No había sonido. No había sonido, directamente. Y eso me remontó muchísimo a la famosa marca de la manzanita, que si no tenés el cargador de la manzana no lo podés usar, si no tenés esto no lo podés usar. Y bueno, charlando todo se dio como que... Hubo una pregunta, es decir, ¿Sony fue como una especie de Apple del audio? Cuando Apple era realmente propietaria, 100% propietaria, que eso yo lo viví en el mundo de los sistemas. Era todo de Apple. Todo un ecosistema que de ahí no se salía. No, era un ecosistema que convivía solo. Si no, no había forma. Bueno, ¿Sony es el Apple del audio? La impronta creo que es esa. Lo que pasa es que no había una cabeza rectora tan potente como la de Jobs, pero sí. ¿Querés paralelismos entre Sony y Apple? El Walkman. Sony revoluciona el mundo con el Walkman. ¿Y quién lo destrona? ¿Quién le saca ese trono? Apple se lo saca. Cuando aparecen los auriculares blancos del iPod. Porque el iPod, vamos a decir, no sé si había tenido tanto éxito, pero cuando aparecieron los auriculares blancos, explotó el iPod. Ya de por sí era una empresa líder en audio. Sin duda. Sin duda alguna. Y la verdad que cómo fueron a todo esto, tuvieron la misma visión. Yéndonos así de lleno al aparato que te trajo a la pregunta, la línea pre-Sprit y la línea Sprit. Sony decide armar un laboratorio de audio que estaba sucediendo en Japón. Las empresas todas tenían su laboratorio de audio Hi-Fi, Hi-Gen. Pioneer tenía su línea exclusiva, fundada en el año 73. Ellos en el 74 se lanzan con lo que se van a llamar pre-Sprit para después llamarlo Sprit. Recuerdo haber visto equipos de esa época y tenían un muy buen nivel. Y la línea exclusiva es aún más. Porque la línea exclusiva se conoce muy poco y es también. Es no solamente exclusiva, sino exclusivamente compleja. Donde estaba lanzado, se le dejaba al diseñador diseñar, donde se le permitía divagar. En este caso que vos, de Sony, que nos trae el TAE 88E, este pre, que bueno, yo contaba la rareza del potenciómetro, su potenciómetro hecho con delgas de oro. Nada, esto... ¿Cómo se hace? Extremas. 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 Bueno, todas las perillas que vemos acá, las perillas de volumen, tienen ejes cardánicos adentro. Van de punta a punta porque el potenciómetro está acá. Desde acá hasta acá hay un eje que conecta... Así, que tiene cuatro cardanes. Entonces el eje se desarma todo. Nah. Sí, de hecho inventaron la línea de bafles para esto. Se llama APM. Este sistema particularmente viene con un crossover incorporado electrónico. Inventaron la línea de transistores, que son los Vertical FET. Para eso se unen con Itachi, JBC, Toshiba y hoy siguen existiendo los Vertical FET. ¿Alrededor de qué año fue, de Sony? Esto es del 76. Es un aparato que anda a la par de cualquier equipo, cualquier pre, de alta fidelidad. Y toda la línea esta, la línea Sprit y la línea pre-Sprit, le pasa exactamente lo mismo. Hay una bandeja que pertenece a este equipo. ¿Pertenece a este equipo? Sí, que yo la tuve acá en el negocio. La tuve acá en el negocio y la bandeja tiene... La bandeja que yo decía que era de la NASA, porque la bandeja... Sí, la bandeja, la carcasa de la bandeja está hecha de un compuesto que es un plástico que tiene nombre propio, que Sony inventa el compuesto para hacer la bandeja. Sí, el brazo es de fibra de carbono, año 76, fibra de carbono en el brazo, fibra de carbono en el brazo... Totalmente revolucionario. Sí, fibra de carbono en el brazo, el brazo tiene dos puntos de apoyo los cuales están sustentados en dos clavos con puntas de rubí. Todo, pero es todo extremo. Hay una filosofía de Sony que es que las cosas se tienen que poder usar. No hay aparatos de Sony que sean para que los mires o para que... Piensa en museo. Piensa en museo, no. Son aparatos para ser usados. Ya viéndolo con los formatos, salía un formato nuevo, cada cuatro años sacaban algo nuevo y tenían un reproductor nuevo y tenían todo acomodado y hecho a buena medida en base a lo que iban sacando. Tantos formatos terminaron en ninguno, pero es cierto eso. Sony hizo la primer consola digital íntegramente que fue la Sony Oxford. Compraron para un estudio cinematográfico que veo y la verdad que hasta el día de hoy hay emuladores... De Sony Oxford. De Sony Oxford. Terminó siendo algo que marcó un sonido. Bueno. Y se mezclaron películas, pero a lo loco en esa consola y de hecho creo que la cambiaron hace poco porque ya la tecnología ya había cambiado, pero la verdad es que la consola no tenía problemas. Claro. Bueno, después... La podemos ver. La podemos ver, pero... No lo podemos firmar, pero es muy probable que Apple haya tomado muchos conceptos de Sony, muchísimos. Sabemos que Sony fue antes de Apple. Sí. Podemos decirlo. Podemos decirlo. Sí, Sony fue antes. Y podemos dejar a la duda de que... Sí. No sé, díganlo ustedes. ¿Lo leemos en los comentarios? Lo leemos en los comentarios.